Muchas veces uno no cree que las cosas pasan por algo, resulta que en Colombia hubo un presidente que se llamó el presidente Juan Manuel Santos, ese presidente era 100% adepto a la guerrilla colombiana, más específicamente a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Afortunadamente ese señor ya no está en el poder, porque me ponía a hacer un análisis ahorita y pues imagínense en donde ese señor estuviera aún en el poder, donde estuviera aún como presidente de Colombia, las cosas serían 100% diferentes, muy seguramente a causa de ese señor estaría Colombia apoyando al régimen de Nicolás Maduro, como lo voy a leer en estos momentos en un comunicado que hizo llegar este señor en una entrevista en un festival colombiano. El expresidente y Nobel de Paz, porque según él hizo la paz con las FARC, pero eso no pasó, dijo que en el país vecino hay mil milicianos armados con AK-47, instó a tener los canales de comunicación abiertos. Recalcó que Colombia es el país que más sufriría con una intervención militar, porque eso nos pondría con Venezuela en una situación de enemistad de generaciones. Las declaraciones las dio en una charla con el escritor venezolano Moisés Naín en la primera jornada de High Festival en Cartagena. También dijo este señor medio loco que con esa intervención podrían asesinar a Maduro o sacarlo del poder para luego irse, lo que dejaría una cicatriz en las relaciones de América Latina que durará generaciones en sanar. Asimismo sostuvo que es necesario que el gobierno de Duque busque los canales de diálogo con Nicolás Maduro. La regla de la diplomacia es que usted debe tener algún tipo de contacto, el diálogo no se puede romper. Perdón, esto fue lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos en una conferencia. Básicamente le está dando la razón a Nicolás Maduro. Básicamente, y ustedes saben que el día de ayer Nicolás Maduro estaba rogándole a Colombia que reinstalaran las relaciones diplomáticas. Le estaba diciendo a Colombia, venga, reinstalemos las relaciones diplomáticas, volvamos a ser amigos y precisamente hoy sale este señor con esta perla. Lo dejo al contexto simplemente a forma de comentario. El diario Pan and Post, después de la reunión que tuvo el general o el almirante Grey Faller, recuerden que un almirante es el mismo rango en las fuerzas militares como el ejército, pero en la armada se llama almirante y en el ejército la fuerza aérea se llama general. Este señor general o almirante señaló que la única forma de atacar lo que sucede en Venezuela es con una asistencia militar correcta y enfocada. Este señor siempre ha estado a favor de Venezuela, siempre ha estado a favor de una intervención militar en Venezuela, esta vez lo está haciendo en el Senado. Quiero contarles que después de los famosos ejercicios militares que está haciendo Colombia con los Estados Unidos en la base militar de Tolemaida, sacaron a toda la prensa, sacaron a todos los medios de comunicación y después de haber salido todos los medios de comunicación, un día después comenzaron a llegar muchos aviones con tropas norteamericanas. ¿Qué podrá pasar? ¿Qué estará pasando? La operación libertad se está activando, ya los militares en Venezuela no van a salir de sus cuarteles a apoyar a los colectivos y a apoyar a Nicolás Maduro de acuerdo a lo que se ha venido hablando con la operación libertad. Los que no hayan escuchado el audio, pues se agregan al WhatsApp y yo les hago llegar el audio. Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que es el Comando Sur, es una fuerza de varios instrumentos militares que se concentran en la Florida, los Estados Unidos, que es lo más cerca hacia Suramérica. Señaló el señor que para atacar la situación en Venezuela, a la que calificó como un círculo vicioso, se necesita presencia militar correcta, enfocada y persistente. Correcta, enfocada y persistente. El almirante, que siempre se ha mantenido en favor de auxiliar al país suramericano en materia militar para salir de la tiranía, explicó que el régimen de Nicolás Maduro representa un desafío para la seguridad de Estados Unidos y la región. La única forma de atacar ese círculo vicioso es en equipo. En este vecindario un poco ayuda mucho y nosotros socios estamos dispuestos a contribuir, pero necesitamos la presencia militar correcta, enfocada y persistente, señaló. Básicamente lo que dijo en esta frase es que muchos países estaban a favor de entrar militarmente a Venezuela, algunos están en desacuerdo, como Perú, pero que en el momento en que se decían activar el TIAR militarmente, ellos están dispuestos a colaborar. Durante un testimonio ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, Faller expuso que estos círculos están enmarcados en problemas sistemáticos de democracias jóvenes con instituciones débiles, corrupción explotadas por organizaciones criminales y actores externos que no comparten los valores occidentales como Rusia, China e Irán. Básicamente ustedes saben el problema que tienen los Estados Unidos con Irán, todo lo que ocurrió en Irán y todo lo que está dispuesto a los Estados Unidos a acabar con este flagelo a nivel mundial. Calificó lo que sucede en Venezuela como una tragedia que ha llevado a 5 millones de venezolanos a partir del país hacia Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y otros países. Este señor almirante también indicó pues que China y Rusia y Cuba son los únicos países que están apoyando a esta dictadura ilegítima y que hay otros países como la Unión Europea, muchos países de la Unión Europea, muchos países de Sudamérica y de Centroamérica y Suramérica y Norteamérica pues están apoyando la salida de Nicolás Maduro. El único que no se cree que tiene que salir de ahí es Nicolás Maduro. En cada una de las intervenciones el general ha dejado claro que el Comando Sur está listo para actuar y recibir órdenes del presidente de los Estados Unidos en relación con Venezuela. Las sanciones que se han impuesto en Venezuela, que son sanciones económicas, han sido una presión a la tiranía pero no han dado el fruto necesario para la salida de Nicolás Maduro. De todas formas, ellos saben, los Estados Unidos saben, que Venezuela representa una amenaza permanente hacia no solamente a los Estados Unidos sino hacia los países de la región. Por eso al comienzo del video dije que gracias a Dios el presidente es Duque y no es Juan Manuel Santos, quien en estos momentos estaría perfectamente cogido de la mano con Nicolás Maduro apoyándole en todas sus pretensiones dictatoriales en Venezuela. El narcotráfico que se ve en Venezuela pues es otro factor que afecta directamente a los Estados Unidos. Digamos que Venezuela no es un país productor de narcóticos pero es un país de paso obligado de los narcóticos porque es allí donde con la complacencia de los militares sacan esto hacia el exterior. Vimos en un documental, no sé si ustedes lo tienen, no lo tengo en este momento, de la BBC en donde los aviones salen de Venezuela y se van completamente hacia la derecha y evaden cualquier círculo de intervención por parte de alguna embarcación o de los mismos guardias costeros de los Estados Unidos para llegar directamente a Honduras donde desechan estas aeronaves. Todo pasa por Venezuela. Hoy en día todo el narcotráfico pasa por Venezuela y llega precisamente a Honduras y a Nicaragua en donde se llega directamente a los Estados Unidos esta materia de narcotráfico. Entonces la cooperación militar que tiene los Estados Unidos con Colombia para combatir el narcotráfico podría llegar a ser utilizada en dado caso para evadir de una u otra manera o para contrarrestar no sólo el narcotráfico sino poder entrar directamente en una intervención en Venezuela. Los Estados Unidos lo deja claro, sólo no pueden. Necesitan el apoyo de otros países como Colombia y Brasil los cuales ya están dispuestos a salir de la tiranía. simplemente no han dejado. Lo único que falta es que los Estados Unidos digan sí porque Colombia y Brasil pues tienen autonomía propia y pues van a entrar lo más pronto posible. Les dejo el datico. Han llegado muchos más militares a Colombia. Nos vemos en el próximo video. Chao.